Le agradezco mucho que me tome la comunicación, Rafael Ortiz, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la MOTAC. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por tomarme la comunicación. Ayer fue su cumpleaños, ¿cierto? No, 16. Ah, mañana. La mía era hoy, el señor era mañana. Oiga, Rafael, ¿en qué han quedado? Habíamos hablado con usted hace un mes, justamente, quedamos de hablar en esta fecha. Y bueno, pues mencionaban que iban a darle tiempo al gobierno para cumplir con las promesas de vigilancia, de apoyo en carreteras y autopistas, después de esos paros que ustedes hicieron hace algunas semanas. ¿Cómo van, Rafael? Mal. Mal, al grado que antier, en Querétaro, tuvimos la reunión con los compañeros y se acordó irnos a la movilización nuevamente. Acordaron una nueva movilización. ¿Cuándo lo van a hacer, Rafael? Bueno. Si lo escuchó, ¿cuándo tienen planeado hacer esta nueva movilización? A ver, creo que él no me escuchó. ¿Sí, Rafael, me escucha? Sí. A ver, ¿cuándo lo tienen planeado hacer esta movilización? ¿Me ayudan ahí? Ahí está, adelante. Apenas voy a avisar a la autoridad. Y yo creo que daremos un mes para informar a todos los compañeros. Y ayer, antier se tomó la decisión y todos quedaron de acuerdo. Tenemos que dar un tiempo prudente para que todos se integren. Antier se tomó la decisión para que dentro de un mes aproximadamente se vuelvan ustedes a manifestar, Rafael. Así es. Y es que no hemos avanzado por ningún lado. Con la inseguridad nos siguen matando gente. Ahora resulta que ya hasta patrullas plonadas están trayendo los criminales de la Guardia Nacional. De la Secretaría de Comunicaciones no pueden actuar en contra de los grúas, de los grueros. Hay una orden de un juez en Veracruz para cancelar tres corralores de grúas, pero la Secretaría de Comunicaciones se siente incapaz. Entonces, con eso no nos queda otra más que demostrarles que no estamos de acuerdo, que nos sigan robando y que nos sigan asesinando. Ahora, esto es definitivo, es de Rafael Ortiz, presidente de la MOTAC. Le pregunto, Rafael, ¿es definitivo que en un mes se van de nuevo a paro o hay posibilidades de que puedan llegar a algún nuevo acuerdo con las autoridades? Mira, estoy con esperanza, pero si me van a poner a los mismos actores, no, definitivamente mejor nos vamos al paro. ¿Con quién estuvo en la mesa pasada, en las mesas de negociación? Con un subsecretario de Gobernación de nombre Tonatiuh Ramírez. ¿Usted ya no quiere hablar con el subsecretario de Gobernación? No, ya, 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 amigo. Pues él es un bombero, pero sin agua. Y el general de división, Cruz Muñoz, que es el director de seguridad en carreteras, ya también el pobrecito, pues no controla ni su casa, menos va a controlar a una Guardia Nacional. ¿Usted quiere otros interlocutores? ¿Ha pensado específicamente en alguien o definitivamente solo que no sean ellos? No, ya quiero el nivel de respuesta de ellos, de secretaría, secretario de Comunicaciones, la secretaria de Gobernación, que yo creo que igual va a salir lo mismo, pero ya cuando menos que la promesa salga de alguien más, de más alcurnia. Y por parte de Guardia, pues que vaya el director o el general Córdoba, que es el jefe de la Guardia Nacional, porque mandan a Puro Segundón, que no tiene ni voz para, ni voto. De los primeros días de febrero, 10, 12 de febrero, que platicamos, Rafael Ortiz es aquí con usted. ¿Cuántos incidentes se han registrado? ¿Cuáles son los casos más graves que les han reportado respecto a sus conductores? Vamos a la alza. Los asaltos, los robos y los asesinatos, ahí están. Nada menos esta semana nos mataron dos conductores, acá en La Esperanza, en Cuitlágua, Veracruz. Y dice el general que vamos avanzando. De hecho, lo vi en Veracruz, y en esa reunión presentó unas gráficas donde puras mentiras dijo, al grado que, según él, la delincuencia ha bajado hasta en un 40%. Ahí mismo le dije que era mentira. Ahí mismo le dije que no mintiera y que se pusieran a trabajar, que el plazo se estaba acercando. ¿Y qué le dijo? Quedó que se apretó, pero yo creo que ni los pantalones se apretó. Bueno, pues ahí está muy clara la situación, Rafael. No han mejorado las cosas en autopistas y carreteras. A pesar de todos los compromisos de que ustedes desistieron a seguir con la movilización, no han mejorado las cosas. Así es. Bueno, pues si le parece, hablemos en unas tres semanas para ver si se mantienen en la idea de realizar este paro. Adelante. Gracias. Como siempre, Rafael Ortiz, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas.